Hola amigas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variedades Carol TV. Hoy estamos con una excelente tallerista, ella es Aide Galindo, quien nos va a enseñar a hacer una hermosísima pulsera con una técnica diferente. Hola Aide, bienvenida a nuestro canal. Muchísimas gracias por la invitación, manejo lo que son los bordados y en esta ocasión se ha aplicado en la parte de la bisutería, haciendo una hermosa pulsera con estilo vintage Chavichic, donde se utiliza la mostacilla Miyuki, y otros accesorios como son herrajes. Ok, bueno, bienvenidos. Vamos a trabajar esta pulsera en una técnica vintage bordada. La innovación aquí es que está siendo bordada. Vamos a utilizar mostacilla Miyuki, las bases de drusas, los herrajes, el vidrio Indian Glass, las borlas, el broche Ipanema, tela en algodón preferible y una base de encaje de bolillo. También se va a utilizar para el respaldo una base de terciopelo, guata prensada y, para la base donde se va a bordar, una base de cartón paja. Aquí están como las herramientas donde utilizamos un lapicero para pasar el dibujo, que se le ha acabado la tinta, tijeras y el papel carbón. Entonces empiezo a proceder. Aquí tenemos el dibujo o el diseño que se va a plasmar en cada uno de los sitios donde se va a bordar. La tela es una tela de algodón. Aquí ya la tengo preparada, lista para empezar a asignar el dibujo. Utilizamos un papel carbón, el cual lo meto entre el papel mantequilla, que está el diseño, y la tela. Utilizo un lapicero, como dije antes, que se le haya acabado la tinta, pues su bola permite pasar mejor el dibujo. Lo paso de esta manera y marcando el borde del círculo, que es por donde voy a cortar cuando termine el bordado. Lo hago en un pedazo amplio para poder manejar en la parte del bordado. Y entro ya aquí a hacer el bordado. Tengo una aguja enhebrada con hilo café, donde voy a hacer una puntada que se llama cordón sencillo. Busco manejar el hilo, que no se me enrede. Bueno, ya terminé aquí el bordado del arabesco. Volteo la tela en la parte de atrás, donde hago un pequeño remate, para asegurar el trabajo que se ha realizado. Corto la hebra. Y paso ahora a realizar las hojitas que se tienen. Entonces, cada vez que yo trabajo mostacilla, siempre hago una puntada de aseguramiento, para evitar que a un futuro se vaya a deteriorar rápido el bordado. Voy a utilizar la mostacilla Miyuki, donde voy a utilizar tres colores de verde. Utilizo el primero, que es el color claro. Una. Dos del color medio. Y una del color verde oscuro. La paso para acá. La introduzco la aguja en la tela. Y salgo nuevamente donde comencé. Introduzco la aguja en la primera mostacilla. Y vuelvo y tomo, a capricho, dos mostacillas más. Puede ser una del color medio y una del color oscuro. Y entro en la última mostacilla nuevamente. De esta manera, armo la hojita. Bueno, ya se han terminado de armar las hojitas. Y pues ya se hizo el remate también. Vamos a empezar a hacer la flor. Igualmente, utilizamos aguja mostacillera, hilo de algodón. Hay que procurar utilizar hilo del mismo color de la mostacilla. Esto nos ayuda a mantener el color de la mostacilla. En este caso, aquí utilizamos un semillero en tono café. No va a afectar. Pero el resto sí es muy importante utilizar el mismo color. Colocamos la mostacilla. Y ahora venimos y tomamos siete mostacillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y siete. en la aguja. La paso, la bajo completamente y voy a hacer un círculo donde vuelvo y introduzco la aguja en las dos primeras mostacillas. Aquí estoy armando el círculo que está al lado del semillero que se hizo en mi mostacilla café. voy apretándolo y paso a asegurarlo en unas tres partes alrededor de ese círculo que se hizo. Bajo la aguja con el dedo sostengo para que no se me levante mientras puedo ir asegurando en las otras partes que quiero asegurarla para que no se me vaya a levantar el círculo. Esta ya sería la segunda parte y aquí sería una tercera parte. Paso a rematar el trabajo. Aquí está la florecita ya. Bueno, estoy haciendo el remate donde enhebro el hilo en la aguja asegurando siempre con el dedo y ya puedo entrar a cortar. Ahora paso a coger otra aguja. Bueno, vamos a colocar unos brillos por decirlo así en el bordado unas lucecitas voy a utilizar mostacilla vana y como expliqué antes cada vez que voy a empezar con el hilo hago una puntada de aseguramiento para que pronto no se vaya a zafar el nudo y después la mostacilla se salte y se salga del bordado. Aquí se colocan estas tres y entramos a rematar. volteo hago el remate necesario corto y ya está el bordado hecho en una de las tres que vamos a colocar allí. Entro a cortar la tela bueno, termino de cortar la tela ya teniendo esto listo esto ya lo tengo cortado previamente el cartón paja y las dos bolitas que están en guata prensada. utilizo silicona silicona líquida para pegarlo la guata prensada a la basecita de cartón paja con un poquito utilizo dos para darle un poquito más de volumen si debo cortar un poquito al borde que me haya quedado lo puedo hacer pero aquí veo que me quedó bien entonces ya vengo a colocar la base acá coloco la guata hacia la tela que me cubra el bordado teniendo esto aquí listo debo hacer unos piques en la tela para poder cerrar bien el círculo eso lo hago con la punta de las tijeras debo utilizar unas tijeras que tengan buen filo para que me permita hacer mi trabajo de mejor manera utilizo nuevamente la silicona líquida la aplico en la tela de una forma muy desparciéndola que quede bien untadito más no que quede en exceso y busco la forma de ir pegándolo aquí alrededor del cartón paja lo sostengo bueno ya hemos terminado de pegar la tela en la basecita la cual la saqué con la medida de una moneda de las de 50 nuevas que me da preciso para colocarla aquí utilizo para pegar esta parte a la base de la brusa el pegante coreano C501 lo traigo lo pongo y lo sostengo un tiempo prudencial el de secado instantáneo pero es bueno que lo sostengamos un ratito para que nos quede bien pegado los bordes bueno ya hemos terminado de hacer la primera el primer bordado y pegarlo en la base igualmente terminamos los otros dos para poder terminar completamente el bordado que vamos a colocar en la pulsera vamos a preparar la parte del encaje se utilizó este encaje y lo quise decorar un poquito más colocándole unas punticas del encaje de bolillo a cada lado y lado del encaje voy a entrar entonces a pegarlo lo pegué nuevamente con silicona líquida donde debo de aplicar la silicona y sobarla para que me adhiera bien y no me vaya a causar ningún grumo bueno ya terminé de pegar las puntas de bolillo al encaje principal y entro a distribuir las bases que se han bordado entonces puedo utilizar la primera como en la mitad si puedo ubicar la mitad del tramo que voy a trabajar o que estoy trabajando y lo voy a pegar con aguja e hilo si entonces aquí está en la mitad y lo pego bueno estamos terminando de pegar la base al encaje con aguja e hilo si podemos pasar como es un tramo corto podemos pasar por debajo al otro extremo y pegarlo de esta misma manera vamos a pegar los cerrajes al encaje que van a decorar toda la pulsera aquí está ya la pulsera puedo entrar a colocar el vidrio indian glass puedo entrar a colocar las borlas y los cerrajes terminada esa parte voy a colocar con silicona líquida nuevamente el terciopelo para tapar la parte de abajo ya se utiliza la silicona líquida en estos bordes y se pega completamente terminada esa parte entro ya a colocar el broche y panema con el pegante ideal para para pegarlo bueno previamente antes de entrar a pegar el broche voy a explicarles como pego los herrajes y las borlas utilizo aguja y hilo nuevamente si yo puedo colocar estos accesorios que van alrededor del encaje puedo colocarlos antes o después de haber pegado el forro que se le colocó si lo voy a colocar después tengo que tener cuidado de que no me pase la aguja al otro lado para que me quede con estética mi trabajo ni que el nudo sea grande para que no se vaya a ver el nudo que le hacemos al hilo entonces estoy colocando las borlas y el vidrio indian glass bueno ya he terminado de colocar las borlas el vidrio indian glass y estoy terminando de colocar el herraje en este caso es un corazoncito y como dije antes de una forma muy delicada que no me vaya a pasar a la parte de atrás de la tela para que no se vean las costuras aquí ya remato haciendo una argolla con el hilo y perdiendo el hilo puede ser debajo del corazoncito y ahí entro a cortar ya hecho esta parte entro a poner el broche ipanema como dije antes con el pegante especial que son estos dos tubitos que se deben de mezclar si utilizamos una superficie utilizo un poquito no necesito mezclar mucho primero de un producto después del compañero la misma cantidad siempre debo utilizar la misma cantidad en este caso voy a utilizar este mezclador para mezclar los debo hacer una mezcla bien hecha este producto tiene un secado de más o menos 24 horas tomo una parte del broche lo aplico en la parte de adentro evitando que se me que se me unte en los bordes lo lo utilizo suficiente cantidad distribuyendo lo bien el largo de la pulsera pues hay hay unos estándares debe medirse el brazo de la persona o seguir los estándares que hay y que le quede un poco flojo por decirlo así unos milímetros para que le quede bien al hacer el uso como dije antes este pegante hay que dejarlo secar yo utilizo en este caso un chuzo me gusta mucho utilizarlo porque así evito como untarme y tampoco untar el broche y aquí he hecho esto ya lo dejo secar completamente lo dejo quieto y que se seque en un promedio de 24 horas y el resultado es este la terminación de la pulsera completa bueno amigos esperamos que les haya gustado el programa del día de hoy recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página de internet www.variedadescarol.net o también en nuestros puntos de venta recuerden que estamos en Cali Bogotá Bucaramanga y Barranquilla Aide muchas gracias por estar con nosotros y habernos enseñado esta hermosísima técnica cuéntanos a todos donde te pueden encontrar en las redes sociales ha sido con mucho gusto me pueden encontrar en el facebook en Aide Galindo manualidades ok o en instagram en Aide Galindo guión bajo manualidades bueno debajo del video van a encontrar escrita en las redes sociales de Aide y ahí la pueden contactar para que puedan recibir clases personalizadas con ella también en la sede del sur de Cali vamos a tener unos seminarios dictados por Aide muchas gracias